Bien. Bueno, Rodolfo, fuiste concejal por unas horas, o tú todavía estás siendo... A ver, en realidad uno es electo concejal y lo que ocurre con la jura es que se perfecciona el hecho electoral. O sea, el hecho electoral se perfecciona a partir de la jura y le da carácter ya jurídico a la presencia para poder firmar y poder tomar la responsabilidad de reemplazar a otro concejal. Es porque Quiroga se fue de vacaciones. Sí, Quiroga se tomaba unos días de vacaciones. Y Silvian también. Así que asumimos, me tocó a mí, asumir a esta chica albado, que también nos es compañera, que también asumió un lugar de... Bueno, estás convencido que si no van todos juntos a la elección... Pero perdóname, yo pensé que se había explotado el concejo. No, tranquilo estuvo López, tranquilo. Le dije, arranca. ¿Por qué? Porque ustedes me han hecho fama. No, no, pero... Sí, porque... Tenés una personalidad mucho más fuerte. Es una personalidad más explosiva que la media de los concejales. Sí, no, no sé. ¿No? ¿Te imaginabas eso? Yo dije, arranca. Cada uno tiene sucia. Hay temas, hay temas para discutirlos. Hay temas para poner la postura que tiene que poner cada uno y defenderlo. Cuando uno está convencido de la postura, ahí debe defenderla con mucha pasión. La política es para hacerla con pasión. No, pero es un concejo diferente, muy diferente al que vos supiste integrar. Es probable, pero bueno, es otro perfume de época también, ¿eh? Nosotros teníamos un concejo más bipartidario, peronistas y radicales. Apareció la UCD allá por el medio en el ochenta y pico. Tenía tres concejales. Y bueno, era un concejo de mucho debate, pero de debate hasta con hitos históricos. Sí, y debatíamos con libros. Tenían personalidad los concejales. Y bueno, y había algunos concejales también de muchos pesos, ¿no? En el radicalismo y en el peronismo. En el radicalismo y en el peronismo. Y la gente los conocía, o uno los conoce a nadie. Y el presidente del consejo también. Pero, ¿sabes? Era como... Tenía casi una institución. Casi una institución. Yo se lo comentaba a un colega tuyo. Pero eso es la degradación de la política también. No sé si es otra forma. En esa época, cuando se conformaban las listas, se trataba de que los concejales pertenecieran a un sector de la ciudad. Entonces vos tenías concejales de Villarrosas, de Cerri, de Cabildo, de Guay, de Villamitre, de Noroeste, del Centro. Y eso hacía la representatividad. Que tiene que ver, que en realidad, esa es la representatividad que daban en el consejo. Y después se fue perdiendo eso. Y fueron entrando amigos de fulano de tal, que los llamaron, vení, conformá, te pongo en la lista. Bueno, son otras formas. Yo no sé si aquello era mejor o esto es mejor. Era distinto. Entonces, discutíamos desde otro basamento. Yo, observando de afuera, lo de antes me parece que era mejor. Discutíamos. De afuera, me parece. Me parece que había como más. Sí, porque yo te digo. Y salían cosas interesantes también. Si bien el radicalismo tenía mayoría, no se trabajaba en la mayoría automática. No, no, no. Se discutían las cosas. Se discutían. Sí, se discutían. Claro que se discutían. Y cómo se discutían y bien. Y después no nos peleábamos. Simplemente discutíamos con mucha pasión. ¿Quiénes estaban? Diskin. Y yo compartí con Diskin, con Emilio Fernández, con Juan Yomi, que estaba, que era del noroeste. Este, el ingeniero Ebenio Ávila, Roberto Staheli, era concejal antes de ser diputado. Sí, Staheli, que después tuvo algún problema, algún campo que apareció. Y en el radicalismo también había pesos pesados. En el radicalismo estaba Boscov, compartí el Consejo de Liberante con Linares, siendo Linares presidente del Consejo, con el padre del colega de ustedes, con Viniciel Agasti. Sí. Tunesi, bueno, ya más acá. Más acá, sí. No, Penacia venía de esa época también. En su momento estuvo Bailac. Yo no compartí Consejo de Liberante con Bailac, pero compartí con otro. Bueno, también es cierto que había menos medios, había menos, por ahí no había, digamos, no se lo seguía tan de cerca al político o al concejal, ¿no? Pero vos ya ves que las... No se lo molestaba tanto. La prensa era menos incisiva. Bueno, sí, no es probable, pero se transmitían por radio, por radio nacional. Las sesiones. Las sesiones. Este, y bueno, era otro Consejo de Liberante. Está bien. Bueno, volvemos al punto que interrumpimos recién. ¿Qué le preguntabas? No, Rodolfo, ¿vos crees que si no van todos juntos no se gana la próxima elección? A ver. ¿Crees que tienen que juntarse sí o sí? A ver, cuando me tocó llegar a mí, en el 2003, fue la primera vez que el peronismo unió toda la fuerza. Nosotros fuimos a una interna, sacamos mayoría y minoría, después yo pedí que le dieran... Venamos minoría. Que le dieran la minoría y que se incorporaran los concejales por la minoría. O viol. Porque necesitábamos que... Esteban Oviol. Sí, sí, sí. Necesitábamos que estén todos adentro. Fuimos todos juntos, después, todos unidos, y logramos hacer una excelente elección, con un intendente en frente, con peso muy pesado. Tal es así, que lo mimaba...